Las orquídeas son unas de las plantas más bellas y admirables del reino vegetal, existen cerca de 35.000 especies pertenecientes a unos 750 géneros distintos, muchas de ellas con extrañas formas y colores. Su aspecto ha captado la atención de numerosos científicos a través del tiempo, incluyendo al naturalista Charles Darwin, quien no exageró cuando afirmó que las variadas estratagemas que usan las orquídeas para atraer a sus polinizadores trasciende la imaginación de cualquier ser humano. En este momento te quiero mostrar 10 de esas raras y maravillosas formas que adoptan las orquídeas para atraer sus polinizadores. Número 1. Orquídea abeja o flor de la abeja, o prisa pífera. Recibe su nombre del latín apífera el cual significa, parecida a abeja, refiriéndose a la forma de su pétalo modificado, que se distingue claramente de otros pétalos. Es oscuro, con rayas blancas o amarillas, con tres lóbulos que presentan finos pelillos en su superficie. Su similitud con el abdomen de las abejas hembras atrae a los machos de esa especie con el engaño, quienes llegan con la intención de fecundar una hembra y terminan polinizando la flor. Florece en herbazales húmedos o incluso charcados, así como en sotobosques un ríos de encinares e incluso pinares por toda la cuenta mediterránea, incluida la península ibérica. Número 2. La orquídea con cara de mono y dientes de Drácula, Drácula simia y Drácula antracina. Recibe su nombre de los dos espolones largos de los cépalos, que recuerdan los colmillos de un vampiro, mientras que su apellido de simia hace referencia a la cara del mono que aparece en su interior, formado por dos grandes pistilos que dibujan el contorno. Se distribuye en Centroamérica y en el noroeste de los Andes, con casi la mitad de las especies en Colombia y Ecuador, en bosques templados y muy húmedos a una altitud de mil a dos mil metros sobre el nivel del mar. Número 3. Orquídea calamaro cáscara de hues, Prostechea cochleata. Parecen pequeños púlpitos nadando en el mar, gracias a su capucha morada y sus vaporosos labelos verdes. Es una orquídea epífita, simpodial del nuevo mundo, nativa de Centroamérica, las indias occidentales, Colombia, Venezuela, y el sur de Florida. Prostechea cochleata es la flor nacional de Belice, donde se la conoce como black orchid, orquídea negra. Número 4. Orquídea pato volador, Caleana major. Es un género monotípico de orquídeas de hábitos terrestres. Tiene una única especie, Caleana major RTR. 1810, originaria del sur de Australia hasta el sudeste de Queensland. Esta especie se llama en su lugar de origen orquídeas de pato debido a la forma del labelo. El labio se parece a un pato volando con el pico claramente visible. Es polinizada por la mosca de sierra masculina en forma similar a la polinización del género Dracaea. Se distribuye por Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria, Tasmania, Australia y Nueva Zelanda. Son terrestres que prefieren los suelos de arena y piedra arenisca en paramos y bosques abiertos en las elevaciones desde el nivel del mar hasta los 600 metros. Número 5. Orquídea mariposa, Phalenopsis. Es un género de las comúnmente llamadas orquídeas orquídea alevilla, orquídea mariposa, son nativas de todo el sudeste asiático. Desde las montañas del Himalaya hasta las Filipinas, Indonesia y norte de Australia. La isla orquídea de Taiwan, debe su nombre a estas orquídeas. En la naturaleza algunas especies se desarrollan bajo el docel forestal en la humedad de la parte baja, por lo que están protegidas de la luz, solar directa y otras crecen en entornos con estaciones secas y frías. Número 6. Orquídea garza o de flecos, Adenaria radiata. Es realmente asombrosa, sus pétalos con flecos replican la figura de una garza blanca que extiende sus alas blancas para desplegar. Esta especie está en peligro de extinción en su hábitat natural. Es una especie de orquídeas terrestres del género Adenaria dentro de la familia de las orquídea sead. Se caracteriza por ser nativa de Corea y de Japón, en este último se denomina sagis o hierba de lerón. Es la flor emblema del jardín botánico Tegarayama de Ciudad Inegi, siendo además la flor oficial y el logo del municipio de Inegi, Japón. Número 7. Orquídea mosca o Pris insectífera. Es una especie de orquídea monopodial y terrestre. Se denominan las orquídeas mosca porque el labelo de las flores se asemeja al abdomen de las moscas. Esta especie de hábitos terrestres monopodial se distribuye por toda Europa desde Irlanda hasta Rumania y Rusia. En prados, garrigas, arbustos y bosques. Alcanzan una altura de 40 centímetros. Número 8. Orquídea paloma o flor del Espíritu Santo, Peristeria helada. Esta flor esconde una extraña forma en su interior, se trata de una paloma blanca. Pertenece a la familia de las orquídeas, es una planta terrestre o orquífita, de hojas carnosas, originaria de Panamá, de donde es flor nacional y hay mayor cantidad conocida. También encontradas en algunas áreas de Colombia y Ecuador. Número 9. Orquídea burro, diuris. El nombre común hace referencia a los dos pétalos laterales, que sobresalen de la parte superior de la flor como las dos orejas de un burro. Diuris es un género de orquídeas de hábitos terrestres. Tiene 71 especies. Se compone de especies perenes nativas de hábitats abiertos de Australia y Tasmania, con la excepción de una especie endémica de Timor. Durante el verano estas orquídeas terrestres, se marchitan y sus tubérculos subterráneos se convierten en latentes. Las flores son hermafrodita y crecen solitarias o en varios racimos de flores sueltas. Pueden ser muy diversas, desde pequeñas de 1 cm a grandes de 6 cm, fragantes o no. Sus colores varían de un limón amarillo, o amarillo y marrón, amarillo y morado, amarillo y naranja, a rosado y blanco, o púrpura. Número 10. Reciben su nombre del griego Orchis, que significa testículo, por la apariencia que tienen los tubérculos subterráneos en algunas especies terrestres. El epíteto simia hace referencia al parecido de su flor con un mono o persona de cuerpo entero. Y para dar el toque de gracia al parecido, en el extremo del ladelo, entre los lóbulos que corresponden a las piernas, sale una punta más estrecha que simula la cola. Orchis simia es orquídea de hábito terrestre que se distribuye por el occidente de Europa y norte de África. Nuestro planeta es mágico e increíble, la naturaleza y su fuerza creadora transforma la vida, adaptándola a diferentes ambientes. Recuerda, ama la vida, cuida de ella, todos somos parte de este planeta. ¡Suscríbete al canal!